Hola, mi nombre es Maximiliano Pinoza, soy alumno del séptimo BD de la Escuela José San Martín y hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Acompáñenme a verlo en la siguiente nota. Mamá, yo te quiero decir que te quiero mucho y que la pases bien en tu día, que tengas un bonito día y te quiero mucho. Mamá, que la quiero mucho y gracias por aguantarme mucho cuando me saco malas notas y me porto muy mal. Gracias por aguantarme todos estos años. Listo. Mamá, te quiero mucho y gracias por aguantarme todos los días que me porto mal y por todas las notas que me saco mal. Y quiero darte muchos besos y te quiero mucho. Profesora Nancy, ¿usted qué mensaje le daría a las madres de la comunidad de la escuela? Primero que nada, le diría muchísimas gracias por todo lo que hacen por cada uno de sus hijos que están en nuestra escuela. Es lo primero que le diría. Y le seguiría pidiendo que siguieran preocupadas, que cuidaran a sus hijos, que le dieran lo mejor de sus tiempos a sus hijos, que lo respetaran, pero que también le establecieran normas de trabajo, normas de conducta, normas de comportamiento. Que le enseñaran el autodominio, el autocontrol a sus hijos. Yo creo que al igual que nosotros, las madres quieren lo mejor para cada uno de sus hijos, lo mejor. Quieren que sean niños felices, quieren que sean personas, mujeres y hombres de éxito. Y una de las cosas, de las claves para eso, es el autocontrol. Y eso depende mucho de las casas y de las madres, depende mucho. La madre tiene mucho poder en la vida de todos los seres humanos. Y muchas felicidades en este día y muchas gracias por todo. Hola mamá, te quiero dar un saludo grande por tu día especial. Te quiero felicitar por tu cariño que me has dado todos los días, esperarme en mi casa para abrazarme. Yo te amo y te quiero. Mamá, gracias por aguantarme, gracias por alimentarme, gracias por crearme, gracias a... te amo mucho. Mamá, te quiero mucho, ojalá que la pases muy bien en tu día. Ahí vamos a ver si mañana te podemos hacer el regalo que querías porque no pudimos con mi papá. Y ojalá que lo pases muy bien. Te amo. Y luego de ese espectáculo despedimos el Día de la Madre. Muchas gracias, chao.